Lo último, no, porque el corazón se endurece, y el corazón no debe endurecerse, se tiene que endurecer otra cosa con estos auspicios que tienen aquí. Uy, ahí vienen los bonitos peruanos. Eso quiere decir que tú seas bien peruano, pero todo el día te vengo a Paraguay. Agarras tu colón y te pongo rico. Todas las mañanas, sé que está vivo, sé que está vivo. Si te hicieran lo mismo que a Coque González, ¿cómo hubieras reaccionado, compadre? No, no había chance. No hay forma. No, en la cara, como decía Papá Chimán, en la cara no. No, es bonito, es bonito. No hay manera, no había chance. No hay manera. Ahí mismo, mira, uno, escúchame, uno puede estar de visita, pero incluso estando de visita, tiene que hacerse respetar. Y ya cuando hay violencia, porque por lo que ha narrado Coque y lo que ha narrado también La Culebra, ha habido una actitud de violencia. Por ese momento uno también tiene que hacerse respetar. Ya, lo justo. ¡Cállate, si no sabes, cállate! ¡Cállate! Tú eres Parfango, Nicodás Lucas. Sí, se le escapó un poquito. Es impresionante, es impresionante esta situación, es increíble. Dime, ¿por qué se burlan de tu carrera? ¿Quién se burla? Al máximo. ¿Quién se burla? El único arquero que te puede ganar es Robin Hood. Bueno, aquel arquero, nada más. Nada más, el único. ¿Quién se burla? Hasta tu compañero, Eric, se burla. Porque no me han visto, porque no había internet en el 111. No me han visto. No me han visto de su claridad. Yo en YouTube lo encontré, lo encontré. Ya, ya lo encontré. Lo encontré, te lo pasé, te lo pasé. Ya padecieron los pies perdidos. Así es, así es. ¿De verdad? ¿Sólo vente a tu arquero o a tu pelota? No, solo... Solo arquero no. Si como arquero era malo, imagínate con los pies. No, pero yo... Ah, lo que es cuando a jugar pelota. ¿Ah? Yo piso mi hibola, pero me duele. Se duele, ¿no? Me guarda siempre sé. Mejores amigos en el fútbol, papito. ¿No tiene? ¿Cómo que no tiene? No, si tengo. ¿Cómo que no? Piego Alba. Piego Alba. Piego Alba. Como mi hermano. Fácil. Manuel Barreto. Le pregunté, dijo que no. Si no lo has imitado, ¿qué vas a imitar? Nunca tú ya. El zorro Alba. No estoy entendiendo. ¿Esto quién te ha dado? Por ti me lo he puesto. Salta pa' atrás. ¿Cómo no se quejan? Salta pa' atrás eres tú porque no me quieres llevar al duque. Yo te dije 100.000 suscriptores. ¿Y? Ahora un millón. Ahora un millón. Estamos en 167.000. Gracias a la madrina. Madrina. El chocolatado madrina. Madrina a la máxima. ¡Acusalo con tu madrina! Mira dónde estoy, madrina. Estoy jugando de visita aquí en Encuernados. ¿Así? Acá estoy. ¿Encuernados? No. ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! No, le suban los ojos, que es distinto. Le suban los ojos. Ya. Ya. Piro alba. Nueva reto. Y ahora. El loco. El loco. Tu vicio. ¡Pero ahí está! A ver. ¿Qué opinas de él y Flecha? Dame luz. Dame luz. Me... Es que se... Es que se... Es que se... Es que se tomas un gocolado. Claro. Bueno. Eddie Flechman es un... Es un buen periodista deportivo. Es indiscutible. Ah, claro. Es neutral. Es neutral. Dice las cosas como son. Es valiente. Él también es neutral. Sí, sí, sí. O sea, eso es indiscutible. O sea, nadie puede discutir que él en lo suyo es un buen profesional. Lo sabes. Sí, por supuesto. La parte es que con pelota porque... No, tampoco no. Pero Poblito le... Pero Poblito le...